Registra un accidente de tránsito en el segundo anillo y tenemos información en directo. Estamos contigo, Edmundo Gutiérrez. Sí, Nicol, una persona resultó herida en este accidente de tránsito. Estamos viendo que está la motocicleta prácticamente destrozada, ya la policía en el lugar. Esta motocicleta que vemos en el suelo colisionó con este vehículo que tenemos también aquí. Como vemos, ha sido un golpe bastante fuerte. Ya la ambulancia llegó y se llevó a la herida de una mujer. A ver, desconocemos más datos de esta persona que ya fue evacuada a un centro médico cercano. Como le decía, ya están los efectivos de tránsito realizando las primeras indagaciones. Y vamos a tratar de conversar también con algunos de los involucrados. Señor, buenos días. ¿Qué pasó? ¿Usted iba en la moto? Sí, iba en la moto normal para allá, para mi trabajo ahora. ¿Qué fue lo que sucedió? Nada, el señor acá, venía por acá, por esta senda de al lado acá, evadió completamente la luz roja. Ahí hay cámara, la pueden ver y hay testigos. Hay personas que están viendo ahí lo que sucedió. Sí, todos los sucedidos lo vieron. ¿De dónde? ¿A dónde se venía? ¿De dónde venía usted? Venía de acá, de Trumpillo. Ahora, ¿su pasajera está herida? Sí, está herida. Fue para la clínica Bisboa también. ¿Está muy complicada su salud? Sí, sí, bastante complicada. ¿Y el conductor del vehículo qué ha pasado con él? Ahí está, ahí está hablando con el señor oficial. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, como nos decía entonces el conductor de la motocicleta, afortunadamente él se encuentra bien, pero su pasajera ha resultado herida. Es lamentable. Como le decía también él, se habría pasado en rojo el vehículo involucrado y estaremos nosotros al pendiente del resultado de la investigación. Señor, ¿usted está manejando el vehículo? Ok, bueno, de pocas palabras el señor. Muchísimas gracias, Nicole. El informe desde el segundo anillo de la Santos Dumont. Gracias, Edmundo Gutiérrez, por actualizarnos esta información lamentable. Una persona herida en accidente de tránsito en pleno segundo anillo. Estaremos atentos a lo que suceda en las próximas horas en cuanto a las investigaciones de este hecho de tránsito sucedió en Santa Cruz y usted lo vio aquí en la revista El Día. Gracias, Edmundo.